Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos le han temido a lo desconocido. A causa de esta realidad, los miembros de nuestra especie crearon diferentes historias y leyendas terroríficas. Entre todas las narraciones de horror que han inventado las personas, las que más se destacan son las que tienen como protagonistas a las embarcaciones fantasmas. En este top te mostraré 9 historias de barcos fantasmas que te dejarán impactado, para que veas las increíbles narraciones de este listado y para que te des cuenta de que los océanos de nuestro planeta son el escenario de acontecimientos muy escalofriantes. El Caleuche Si eres de Chile, entonces es muy probable que conozcas la leyenda del Caleuche, originaria de la mitología chilota. Esta historia cuenta sobre la existencia de un buque fantasma, el cual suele aparecer en los mares del sur de Chile. Según lo que dice aquel relato, el Caleuche es un barco de aspecto brillante y hermoso. Las cosas no terminan ahí, ya que también se dice que esa embarcación suele aparecer en los días de neblina. Más allá de todo eso, lo que realmente llama la atención sobre este barco fantasma es el hecho de que el mismo se encarga de llevar los espíritus de la gente que murió en el mar. A pesar de que el Caleuche es considerado un mito, mucha gente afirmó ver apariciones del mismo. Además, esos individuos dijeron que dicho barco se esfumó al poco tiempo. Velero Sun Magic 44 Por lo general, las leyendas sobre barcos fantasmas poseen algunos elementos fantásticos y sobrenaturales. Sin embargo, hay algunas historias que solamente se basan en el misterio. Un gran ejemplo de esto es lo que sucedió con el velero Sun Magic 44. Durante el año 2016, un grupo de pescadores filipinos encontró el casco de este barco en plena odisea marítima. Sorprendidos por su descubrimiento, decidieron investigar el interior de la nave. Al hacerlo, se toparon con un hallazgo incluso más impresionante. En uno de los cuartos del velero había un cadáver momificado. A pesar de que se hizo una investigación, nunca se pudo saber por qué aquella persona había terminado así. Buque Carroll E. Dearing Para conocer la historia que escala hasta aquí, deberemos retroceder hasta el año 1921. En ese entonces, un buque llamado Carroll E. Dearing fue encontrado frente a la costa de Carolina del Norte. En un principio se descubrió que la embarcación no tenía tripulación, pero al investigar más, se reveló que el interior del barco estaba en perfectas condiciones. Eso es así, ya que muchos de los camarotes se encontraban intactos. A partir de allí, la Marina de los Estados Unidos inició una intensa búsqueda para rescatar a la tripulación desaparecida del Carroll E. Dearing. Por desgracia, todos los esfuerzos fueron en vano. Más allá de eso, se hicieron varias teorías para explicar la desaparición de los tripulantes. La más descabellada relaciona a dicho barco con el infame Triángulo de las Bermudas. Goleta Octavius En los siglos anteriores, las desapariciones de navíos eran bastante comunes. Si bien la mayoría de esos barcos se perdían para siempre, lo cierto es que algunos volvían a reaparecer. El caso de la Goleta Octavius es el que mejor representa esa realidad. Durante el año 1775, aquella embarcación encalló en una de las costas de Groenlandia. Ante esto, un grupo de abordaje se encargó de investigar el interior de la nave. Allí pudieron encontrar muchos cadáveres congelados, los cuales estaban en perfecto estado. Pero eso no es todo, ya que también se halló una bitácora en el cuarto del capitán. Gracias a la misma, se descubrió que el Octavius había estado a la deriva por 13 años. Buque joyita La que se queda con esta posición del top es quizás una de las historias sobre barcos fantasmas más impactantes del siglo XX. La misma tuvo lugar a mediados del año 1955. En ese entonces, un barco mercante se encontraba navegando en el Océano Pacífico. En un momento determinado, esta embarcación se topó con un buque desconocido. El mismo mostraba el nombre de Joyita. Sin embargo, las cosas no finalizan allí, ya que el navío encontrado carecía de tripulación. Luego de una pequeña investigación, se descubrió que el Joyita era un barco que llevaba cerca de un mes desaparecido. Por otro lado, también se supo que al momento de zarpar contaba con 25 pasajeros. Tras un tiempo, se reveló que el Joyita había terminado en ese estado por culpa de piratas. Lady Lobby Bond Cuando se habla sobre barcos fantasmas, es imposible no pensar en sucesos sobrenaturales. El motivo de eso se debe a que las mejores historias sobre embarcaciones perdidas contienen detalles paranormales. Uno de los mayores ejemplos de esa realidad puede verse reflejado en la leyenda de la embarcación Lady Lobby Bond. La historia dice que este barco naufragó frente a la costa del sur de Inglaterra en el año 1748. Tras esto, la nombrada nave acabó hundiéndose en la profundidad del océano. Sin embargo, lo más interesante de la leyenda viene a continuación. Eso es así ya que muchas personas afirmaron ver a Lady Lobby Bond años después de haberse hundido. Mary Celeste Muy probablemente la historia de Mary Celeste sea una de las más famosas de los tiempos modernos. La misma ocurrió en el año 1872. Durante aquel entonces, dicho barco zarpó en un viaje con destino a Portugal. Por desgracia, el Mary Celeste nunca llegó a destino. A causa de esto, se hicieron muchas búsquedas en el océano Atlántico. Luego de varias semanas de rastreo, el Mary Celeste fue encontrado frente a las Islas Azores. El mismo tenía las velas izadas y se hallaba en perfectas condiciones. La cosa no acaba allí, ya que las cubiertas internas del barco también estaban intactas. Lo único que llamó la atención fue que la tripulación del Mary Celeste no se encontraba a bordo. Hasta el día de hoy, el paradero de la misma sigue siendo un completo enigma. Holandés errante Si has visto las películas de Piratas del Caribe, entonces es casi imposible que no conozcas al holandés errante. Dejando de lado su versión cinematográfica, la leyenda de ese barco se ha extendido a muchas regiones del planeta. La misma empezó con un capitán holandés llamado Willem van der Dicken, el cual firmó un pacto con el diablo. Dicho trato le otorgó la habilidad de navegar los mares con su barco por toda la eternidad. Sin embargo, ese pacto también le impide tocar cualquier puerto marítimo. A causa de eso, van der Dicken se vio obligado a vagar por los mares de la Tierra. Como dato curioso, el holandés errante suele ser avistado mayormente en naufragios. SS Baijimo Construido en el año 1914, el SS Baijimo fue uno de los primeros barcos de vapor con casco de acero. A causa del gran revuelo que generó eso, dicho buque fue puesto en marcha rápidamente. Durante los siguientes años, el mismo tuvo varios viajes. Sin embargo, las cosas cambian rotundamente en 1931. En aquel entonces, este barco quedó atrapado en un bloque de hielo. Aquello provocó que la tripulación abandonara la nave ya que se pensaba que la misma estaba destinada a hundirse. A partir de allí, pasaron 40 años en los que no se supó nada del SS Baijimo. Pero en 1971, esta embarcación volvió a ser avistada. La misma se encontraba en el lugar exacto en el que había sido abandonada. Desde ese momento, el SS Baijimo se encuentra a la deriva en las aguas de Alaska mientras espera por su rescate. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. Gracias por ver el video.